hola a todos otra forma de diseñar para trabajar cosas más orgánicas o más plásticas como se podría decir es trabajar con forma libre o crear forma o freeform para trabajar yo tengo que marcar el origen no es cierto me voy a este icono y automáticamente cambia la paleta de formas cierto ya aparecen de color morado no es cierto hay formas que yo podría dibujar un croquis no es cierto o formas predeterminadas y tiene varias alternativas para poder trabajar esto es ideal este esta herramienta para trabajar formas no ser orgánica que también se podría trabajar con superficies pero esto facilita mucho la tarea cuando se quiere hacer trabajos más conceptuales o más rápido de efectuar vamos a un ejemplo bastante sencillo que es un florero no es cierto que se podría después imprimir imprimir no es cierto en una impresora de 3d con pelea o resina lo que ustedes quieran vamos a hacer un florero que va a tener unas puntas por decir alguna forma un ranurado en su altura y después lo vamos a deformar entonces voy a empezar con crear un cilindro ubico en el plano en este caso superior te pincha al centro y ahí ustedes le pueden dar la medida o llevar una medida de 1 1 90 automáticamente va a generar una altura determinada y con esta flechita que le puedan la altura vamos a una altura de unos 110 milímetros ahora como pueden ver existe este manipulador que significa darle segmento en altura esto es una cara y este es una línea no es cierto que genera que se puede pues a futuro puede deformar ahora como vamos a trabajar en este caso específico en florero lo importante determinar la cantidad de faceteados que ha tenido el segmento con este manipulador ustedes pueden restar o sumar por experiencia siempre tiene que ser un número par porque así lo vamos a hacer simétrico entonces por ejemplo ahí tengo 20 segmentos no es cierto en el cilindro por una altura 110 y cara en altura 10 la cantidad de cara es bastante discutible uno podría colocar más cara o menos cara pero esta herramienta es bastante dúctil ya que yo podría colocar segmento en altura no es cierto y poder deformar entonces vamos a hacerlo aceptar ahora se pueden ver es una pieza una geometría que no tiene espesor o sea es común como si fuese una superficie pero después uno después le da el espesor correspondiente entonces teniendo esto vamos a ocupar una herramienta que se llama de simetría esta simetría hay dos formas la simetría cuando son piezas asimétricas por ejemplo decirlo de alguna forma o la circular interna si yo marco la circular interna por ejemplo ahí yo estoy diciendo que el objeto va a tener 20 sectores que van a ser simétricos cuando yo trabaje aquí van a ser 10 5 lo que ustedes quieran por ejemplo si yo marco 10 se ven esas líneas verdes si yo marco 20 como tiene 20 segmentos van a ser 20 líneas si yo marco 5 4 no es cierto 2 etcétera lo que ustedes quieran vamos a ocupar 10 aceptar y ahí tenemos nuestra nuestra simetría que significa esto que si yo marco esta línea verde con doble clic todas las otras líneas se marcan y están listas para poder ser trabajadas entonces con esta herramienta editar forma yo me ubico en esta herramienta el control c espacio selección y con esta flecha yo puedo apretar la forma si yo la veo de arriba no es cierto se puede ver que yo también la podría conducir de la forma que yo quisiese se fijan la flecha tendí con movimiento entonces por ejemplo lo podemos dejar así más agudo menos agudo lo que ustedes quieran entonces tenemos eso aceptar ya tenemos la deformación en altura tenemos voy a darle una deformación en la base o sea en esta base yo hago un doble clic sobre el segmento y nuevamente con esta herramienta de formación me ubico al centro ahí aparece una triada y yo puedo apretar esto y formar una base por ejemplo o sea que está ahí si yo quisiese no es cierto una vez que todavía está la herramienta actividad yo podría se fijan deformar de esa forma entonces por eso es bien plástica la herramienta aceptar ahora vamos a darle un giro a esto vamos a estrujar o torcer la pieza entonces para esto torcer yo podría seleccionar toda esta banda no es cierto de caras y me voy acá a modificar y simplemente con este manipulador yo puedo girar la pieza se fijan ahí entonces yo podría tener eso incluso de lado yo podría tener solamente esta sección voy acá y la podría torcer en otro sentido entonces tengo eso se fijan ahora acá arriba yo quisiese a lo mejor hacer un poquito más ancho entonces con este manipulador al centro lo pueden abrir ok bueno tenemos esta alternativa ahora como todavía no es cierto no tiene espesor incluso tengo una base está abierta yo podría trabajar directamente en esta plataforma para poder cerrar la base pero por experiencia es más fácil trabajar con superficie porque te genera un sólido para poder imprimir no es cierto y te lo deja más estable entonces finalizamos la forma y nuestro cometido es obviamente llenar aquí abajo y darle un espesor para poder terminar el modelo porque todavía se fijan es un modelo sin espesor entonces lo vamos a superficie de acá muy sencillo vamos a dar vuelta la pieza tenemos esta herramienta que es cerrar contorno yo la marco y solamente marco el contorno ahí se cerró ok y lo que vamos a hacer es mascar el contorno de arriba entonces va a quedar una pieza perimetralmente cerrada con una tapa superior y una tapa inferior pero aún sin espesor entonces para que esto tenga un espesor y puedes hacer el espesor con la herramienta de baseado en herramientas sólidas yo tengo que coser las piezas o unir todas las superficies yo tengo una superficie dos superficies y tres superficies entonces con la herramienta de coser solamente hacemos un barrido y aceptar al hacer esto esta pieza ya es sólida o sea si yo me voy a sólido y hago un análisis de sección en un plano ahí se puede ver que está sólida entonces ahora típico ocupamos la herramienta de baseado ahí vamos a colocar un milímetro vamos a colocar un milímetro si aceptar ya pueden ver la pieza que está vaciada lista para imprimir no cierto y no habría ningún problema ahora si yo lo dejo de lado este es el donde tengo el mouse ahí no cierto el ratón la flechita estoy bajo en la línea de base o sea estoy en lado negativo pero esta pieza yo tengo que transformarla para pasar la impresión 3d en componente entonces ahí está en componente tengo que alinearla la flechita y lo que yo podría hacer es letra J marco el centro con que el centro da lo mismo ahí aparentemente está bien pero si yo la miro de arriba me dice posterior y tiene que ser arriba o superior entonces en esta flechita ustedes la marcan y le colocan arriba entonces ya ahí puede ver que está correcto porque tengo la superior tengo la vista en isométrica que ahí está acostada lo cual un error también entonces que mi vista es en este en este triángulo ahí justo en el vértice flechita y busco acá definir distancia fija y ahí queda correcto superior isométrica inferior frontal lateral porque es simétrica y bueno esta es una forma de trabajar si yo quisiese modificarla tendría que ir acá botón derecho editar pero no lo aconsejo porque ya tiene bastante otro atributo de superficie basado en forma sólida así que más que nada es una una herramienta para poder llegar rápidamente un modelo 3d no es cierto y poder dar algún input diferente no es cierto al modelado tan sólido o tan duro que de repente fusión 360 bueno eso es todo por ahora muchas gracias por su atención